A boda dos pequeños burgueses gira en torno a la celebración de una boda en la que los invitados paulatinamente dejan aflorar sus verdaderas personalidades una vez que la fiesta se va descontrolando. Esto provoca delirantes situaciones y convierte la celebración en casi una pesadilla para los novios. Cheira, 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 Cheira. ¡Qué embriagador! ¡Teira, para mí no solamente! ¿De verdad es que quisieron vos que veste a un asosmo? ¿De un marido? Proceptoneus, debusólo, mercó a Madeira. Después, después el Colomus. Y es que tenéis un aspecto tan vos. Tenéis un aspecto estupendo. No sé de dónde sacó el tempo. Por las noches o mediodía, a veces o mediodía, pero casi siempre por la mañana. Y así todos los días a las cinco. Que es un montón de trabajo. Yo no sé siquiera grabamos, pero él lo quiso. Un mes lo pasó con Juan y Sergio. Ese tira. Y quiso hacer otro trabajo, ¿verdad, papá? A despois ensinamos vosos outros mobiles. Oh, Juan, que aguante. Me aguantarán todos mis que vos tengo. ¿Querén?